Mi compañera y con el confusante azul guapísimo aquí, Eugenia Santana. Bienvenidos a todos y buenas noches en casa. Bueno, Manoli, dispuesta a todos. A todos, a lo que vayas. Tienes que demostrar a España entera lo que verdaderamente vale, ¿eh, Manoli? Vale. Oye, ¿puedo hacer un saludo? Por supuesto, si estás en tu casa, Manoli, venga, delante, saluda. Saluda a todos mis familiares. Saluda a todos los caras de Kyo Kusin y Kyo Kusin de Alcorcón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muchas amigos! ¡Que están todos aquí los afuera! ¡Eso, eso, compañeras azules! ¡Mira cómo se gritan! ¡Qué quieren, Manoli! ¡Venga, tiramos a dos, Manoli! ¡Que tengas muchísima suerte! ¡Y a ver dónde sale! ¡Seis! ¡Seis! ¡Sesenta mil pesetas! ¡Manoli, no corras! ¡Manoli! ¡Manoli, no huyas! ¡No huyas, Manoli! ¡No huyas, Manoli! ¡Sígueme, Manoli! ¡Sígueme, Manoli! ¡Esta prueba se llama lazo rosa, lazo azul! ¡Vente para acá! ¡Mira lo que tenemos preparado para ti! ¡Sólo para ti! ¡Manoli, tú sabes que las especies se dividen en dos géneros, masculino y femenino! Y hay unas pequeñas variantes que los hacen distinguibles. Tú tendrás que encontrar esa pequeña variante en todas estas bestias hermosas que ves aquí. Como puedes ver, hay de todo, casi de todo. A mí no me tienes que buscar el sexo, es solo él, ¿sí? Vale, vale, vale. Yo no entro en la prueba. Aquelito y Rosita. ¡Ahí es! ¡Es un fuerte aplauso para Manoli! ¿Quieres saludar a alguien más? ¿Alguien más? ¿No te falta nadie? ¡Nadie más! ¡He saludado ya a todo el mundo! ¡A todos juntos! ¡Es imposible! ¡Increíble! ¡Un concursante que solo ha saludado a 150 personas! ¡Es increíble! Generalmente saludan a muchas más. Bueno, preparada por tanto, Manoli, para colocar la cita azul, la cita rosa. ¿Preparada? ¿En? ¿Seguro? ¿Estoy tiempo? Tienes 160.000 pesetas. 160.000. ¿Cuánto te juegas? Manoli, dímelo. Dímelo sin vergüenza. Dilo sin temor. Bueno, pues... Con libertad. 100.000 pesetas. 100.000. Bueno, eso es un poco de sacañería. Tampoco tenías que verla por todo aquí, pero ya que la has colocado. No, no es una cañería, hombre. Muy bien. Mira qué hermoso. Mira qué cosito más bonito. Bueno, un leoncito. ¿Empecemos? ¿Hay tiempo? ¿En? ¿Hay tiempo? No, no tienes tiempo. Tienes que colocarlo a los laditos. ¿Preparada? Ajá. Pero date un poco de prisa. Empecemos por esta especie del género leonino. Es un pelino. Comienza. A ver, ¿qué es? Hombre, ten cuidado. Aquí delante de la televisión. Delante de la televisión es las cosas... Vamos a ver. Manoli, ¿a ti te gustaría que yo te tirase para atrás y que empiezas a mirar? Da igual. A ver, ¿cómo que da...? ¡Oh, Manoli! No me hace nada. ¡Manoli! A ver, se me ha perdido el lápiz, Manoli. Bueno, date prisa. Bien. ¿Qué ves que es leonario? ¿Qué ves que es leonario? ¿Qué ves que es leonario? A ver, ¿qué vas a terminar? No, no. Ahora la iguana. ¿La iguana o el iguano? No, ya no estoy con este. No, no. Primero vamos por orden. Bueno, venga. Venga, rápido. ¿Qué eres tú que eres? ¿Dónde lo vas a mirar? Hombre, por mí. No sé. Pero bueno, qué descaro. Pero qué descaro. ¡Ay, qué eres tú, hijo! ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer estas cosas? ¿Cómo puedes animales? ¿Cómo se sentirían? Imagínate que yo te tomo ahora aquí en medio y empiezo a mirar a ver... Ahora sigue con el... Bueno, el lapin. El lapin que le dicen los conejos. Rabbit que dicen los ingleses. Y conejo que decimos... ¿Conejo? ¿Conejo? No, no, tranquilo. Es, es, así con cariño. Una conejita. Con cariño. Con cariño. Ahora aquí es. ¿Conejita? Ahora el cerdo o cerda. Mira, ahí lo tienes. Postrado entre la oveja. ¿Será posible? Rabito. Tiene el rabito. A ver... A ver, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves para distinguirlo? No sé. Yo ni sé que no le he notado nada. Venga. Más rápido, Manoli. Más rápido, si no, no acabamos nunca. ¿Qué es esto? Venga, rápido. Juega. Juega. ¿Este otro? ¿Tiene el sombrero o mujer? Sí. Venga, rápido. Venga, rápido. ¿Este también? Vente ahora aquí a la oveja. A la oveja o la oveja. Eso, venga. El siguiente, el gato. Búscate el gato. El gato. El gatito. Mira, el perrito. Me quiere mucho, ¿eh? Sí, ya veo que tiene un cariño especial. Venga, gatito. Tranquilo. Oye, déjame un poquito, espera. Pepe. Venga. Se emocionó contigo. Yo creo que a Pepe le va al azul. ¿Eres quién más? Gatita. Venga, es gatita para ti. Muy bien. El pavo. ¿Vete al pavo o la pava? Rápido, rápido, Manoli. Que no, rápido. Si no nos da tiempo de saludar a la gente. ¿Qué pato? El pavo, el pavo. El pavo. Ah, el pavo. El pavo. Ten cuidado donde pisas, que eso es peligro. Ya lo veo. A lo que puedas pisar. Aquí sí que ya no te veo. Venga, rápido. Oye, más rápido que el cochino se quiere de mis servidos. Vamos a estar con Pepe. Más rápido, más rápido, por favor. Aguademos y yo quiero trabajar. Ahora vete a la llama. O a llamas. Yo creo que se parece a Eugenia. Ten cuidado, claro. Si yo te mirase a ti... Oh, no. Venga. ¿Cómo así? A Eugenia. No lo sé lo que eres. ¿Qué te parece? Y ya, la cabra. Ay. La cabra, vamos a verlo. Venga. Ahí dice. ¿Qué perrito? Muy bien, vamos a ver. Aquí está, aquí está el perrito. ¿El perrito? Un momento, ya están todos. ¿El perrito? ¿Me dejas? El perrito, venga, el perro, rápido. Tú vete. Mandaoli, te ve toda la España. Este es un programa que se ve en el programa. Me da igual. Me da igual. Sí. ¿Qué recuerdo? ¿Tienes hijos? No. ¿Qué pesan de ti cuando te veía este vídeo? Mirando a mi mamá, mirándole el sexo a los animales. ¿Qué? Pepe, pero bueno, de verdad, yo que tú, yo no sé qué haría. Oye. Bueno, no pasa nada. Y es porque yo no dije nada. Ella va de azul, ella va de azul, y hay cosas que son evidentes. Bueno, vamos a ver. Me voy a acompañar. Hay mucha cosa femenina en mí. ¿Sí? Bueno, es la denominación femenina, no la feminidad. Bueno, vamos por partes. Empecemos. ¿Qué es colocado aquí? ¿Sabes cómo se llama? Se llama Carmelita. Ay, ella es una leona. Mira qué cachorra de leona más bonita. Bien, uno. Bien. La iguana. ¿Dónde está la iguana? Lo siento, porque la iguana se llama Rosita. Vaya. Y tú la has llamado de otra manera. Nada, iguana nada. El conejo. ¿El conejo que le has puesto? Sí, señor, se llama Pepita. Estoy chocando. Ay, perdón. Estoy chocando. El conejo. El conejo es conejita. Miren ustedes. ¿Qué cámara? Cámara, acércate un poquito. Ojo grande, mira. Aquí está, el ojo grande, mírame. Aquí está el conejito, que le vemos que tiene el latito rosa. Se llama Pepita. El cerdo no es cerdo. Se llama Ana. Aquí es cerdita. Miren ahí cómo está ella. Como me ha trabado. Y muy bien. Hasta ahora vas acertando las cosas, ¿no? Un, dos, tres, también. La oveja. La oveja se llama... ¿Cómo se llama la oveja? Es oveja que se llama Fernando. ¿Qué le has puesto? Muy bien también. El gato. El gato se llama Luis Alberto. Ay, ahí te has equivocado. Se llama Luis Alberto. El pavo. Se llama Alonso. También te has equivocado. Nada. El perro. El perro es perrita. Es María Luisa. Qué bonito, María Luisa. Muy bien. La llama. La llama es... Se llama... Es que la llama pertenece... No, la llama pertenece a una dinastía muy conocida en Perú. Y no se le conoce por el nombre, sino por el apellido. Es López. Se llama López. Es... Pero es macho. Sí, señor. Muy bien. Macho. Y ahora nos falta el último. Porque tenéis que acertar como mínimo siete. Para superar la prueba. Y la cabra es cabra. Y se llama Ivonne. Oye, oye. ¿Qué le llama Ivonne? Con B, perdón. Con B y una N. Se llama Ivonne. No me está gustando. No. Es gracioso. Yo feliz. Ha fallado tres. Ha tenido cuatro fallos. No está concursante. Bien, cuatro fallos. Por tanto, es prueba no superada, Manoli. Oh, prueba no superada. Por cierto, prueba no superada. Qué gracia verde más documental. Me suéte mucho. Eh, Ivonne, te quedas con aquí, ¿verdad? No, no, pero antes. Espera, espera. ¿Será que yo quiero? Por favor, Ramón. Ah, un aquí, un cortito de esta cosa. Sí. Se parece, ahora uno de Pepe aquí. Pana, panita. Váyense para allá, me quedo aquí. Adiós. ¿Dónde está la gracia? No, no es por nada. No digo por lo de... ¿Dónde está la gracia? Liz. Me vendría muy breve. Vamos a tirar vado. ¿Con quién voy a tirar vado yo aquí? Vamos a ver.